Personal de planta y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Pasaje, alrededor de 65 bomberos se les entregó a Guinaldo Navideño, gracias al esfuerzo del personal administrativo de la institución. Este acto se lo llevó a cabo en la compañía Núñez. Jimmy Vallejo, jefe del Cuerpo de Bomberos, en entrevista da a conocer que esta actividad es para compensar el servicio que brindan a la ciudadanía, los voluntarios y personal bomberil de la institución. Gracias a la colaboración de los diferentes proveedores y amigos de la institución, se ha gestionado una canasta navideña para los compañeros rentados y voluntarios, por lo menos en algo compensar el servicio que prestan a esta institución y a su vez a la ciudadanía en general. Somos alrededor de 65 bomberos más o menos, para los cuales se ha hecho la gestión con todos los oficiales ante los diferentes proveedores. Bueno, se ha citado a las 4 y media de la tarde, aquí a la compañía Núñez para darles un pequeño mensaje de Navidad y a su vez para entregarles la canasta, ya que se merecen por servir a la ciudadanía. Envió un mensaje fusivo a sus compañeros que esta sea una fiesta de unión familiar y mucha paz. En estas festividades quiero decirle a la ciudadanía en general de pasaje que las festeje con la mejor mesura y con el mayor cuidado, ya que se acercan las fiestas de fin de año y estamos manipulando lo que son juegos artificiales. Les recomiendo no hacerlo, así tendrán unas navidades y unas festividades más sanas y tranquilas. Gracias. 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 Gracias.